Este programa es presentado por El Bensei Restaurant, la mejor cocina española en Miami. Estamos de vuelta amigos, esto es Todo Debate. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de la radio a esta hora en vivo, el único programa en la televisión del sur de la Florida que se transmite en vivo a través del canal 81 de Concas y al mismo tiempo a través de Radio Luz 1360 y Radio Vida 1080. A esta hora usted nos está viendo y está escuchando. Oiga, voy a recordarles que nos vamos del 21 al 24 de abril, una escapada de fin de semana espectacular con Top Vacation a la Riviera Maya. Usted no se lo puede perder, hotel de lujo de la cadena Royalton, incluido por tan solo 799 dólares el boleto aéreo, los transfers, un hotel 5 estrellas all inclusive a Junior Suite de lujo con jacuzzi en la terraza espectacular. Usted no puede perderse esta escapada de fin de semana del 21 al 24 de abril. Llamen a Top Vacation y ustedes digan, me voy con Nelson Rubio, 786-391-3520, 786-391-3520 o llame al 786-532-3884. Y nada, a pasarla bien mi gente porque vale la pena desconectar, vale la pena vivir la vida y esta opción en la Riviera Maya es espectacular. Llamen ya para que se puedan ir con nosotros. Nosotros regresamos porque dejé pendiente, Eladio Armesto, la pregunta que va a pasar, Coronel Matías Faría, la regla aquí es que se puede interrumpir cuando usted quiera. Dice que no el Coronel. En política eso no ocurre, Coronel. Sí, pero somos amigos. Ya, eso está bien. Pero bueno, miren, ¿qué les parece? Yo estoy insistiendo en algo y son los enemigos íntimos, Hillary y Donald Trump. ¿Cómo entender todo esto? Porque la gente nos ha dado cuenta de lo que está pasando, parece. Bueno, se están preparando las condiciones para una repetición de lo que ocurrió en el año 2008 con el senador John McCain, donde aproximadamente 5 millones de republicanos conservadores se quedaron en casa. Muchas personas piensan de que la única alternativa que tiene el votante es el uno o el otro. No, hay una tercera alternativa, el ninguno. Y para muchas personas esa alternativa es una alternativa atractiva. Es una alternativa que encaja con los dictados de su conciencia. Por lo tanto, votan en todas las otras elecciones, participan en todas las otras postulaciones, pero de presidente no votan por nadie. En el 2012, ahí están las estadísticas, 7 millones de republicanos conservadores se quedaron en casa en cuanto a la presidencia. No votaron ni por Barack Obama ni por el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Estamos viendo la repetición, se están preparando las condiciones para que se repiten otra vez nuevamente y esta vez la gran beneficiada será la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que embullará a muchos electores con el cuento de sirena que participen en la elección histórica de la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y mucha gente, por sentirse parte, por vivir esa historia, votarán por ella. Coronel Matías Faría, ¿su postura piensa ciertamente es una jugada preparada usted? Yo lo que creo que en estos momentos es muy difícil, como yo lo veo, que Hillary Clinton, de acuerdo con las condiciones actuales, pierde la presidencia. A no ser que aparezca un indictment del FBI que la obligue a salir de la campaña. De lo contrario, yo creo que... Lo cual es altamente improbable. Correcto. Es altamente improbable. A los conservadores le están suministrando la comidilla de que no, que a Hillary que si le pueden encauzar por los correos electrónicos. Es la repetición del mismo cuento que escuchábamos con Clinton. No, que van a destituir a Clinton por lo de Monica Lewinsky. Y nunca sucedió. Eso no va a suceder porque, por serio que luzca a los ojos de muchos de nosotros, la violación de las normas de protocolo del Departamento de Estado en cuanto a los correos electrónicos, por serio que eso aparezca, no es lo suficientemente serio como para obligar al gobierno del presidente Barack Obama a que ordene a su Departamento de Justicia, bajo las órdenes está el FBI, a que tome acción en contra de uno de los de ellos. Yo debo decirles que está súper interesante lo que está pasando en arroba elvenezolano.tv. Usted puede entrar en Twitter a votar con la pregunta del día. Yo estoy preguntando que, o cree usted que Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. No puedo revelar porque el productor no me lo permite a esta hora, pero se van a sorprender los que creen. Hay algo que me suena mucho a lo que está pasando acá hoy en el piso con los invitados que tengo, pero se van a sorprender con la opinión de nuestros televidentes y radioescuchas. Hay algo que quiero preguntarles porque ciertamente este fenómeno Trump se debe en parte al importantísimo aporte que ha hecho la prensa liberal en el país a la campaña. Eso es importante. Más de 2.000 millones de dólares se ha ahorrado Donald Trump en publicidad porque sencillamente no ha tenido necesidad de gastarla. Indiscutiblemente. Pero el fenómeno Trump, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, ¿qué representa, coronel, para los Estados Unidos? O sea, un país que va a los extremos, una polarización absurda a los extremos, totalmente Bernie Sanders en la contienda demócrata y Donald Trump en la contienda republicana con bandera indefinida, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Trump es un fenómeno producto del desastre que ha creado el Congreso Republicano en Washington. No han hecho nada. Ganaron la Cámara, ganaron el Senado ampliamente y no han hecho nada. Han firmado todas las leyes que le ha puesto el gobierno de Barack Obama. Y entonces sale esta ola, porque esto es un tsunami, si se le quiere llamar, de rechazo contra senadores, contra congresistas, contra el aparato del Partido Republicano. Y dentro de eso aparece un señor como Trump que dice, yo soy el enviado y yo soy el que voy a cambiar las reglas de juego. Y la gente lo hace y es. Yo concuerdo totalmente con el análisis del coronel Matías Faría y añadiría que también es una respuesta del electorado, es una reacción del hastiamiento que tienen los ciudadanos con la imposición de lo políticamente correcto. De que aquí hay cosas que, a pesar de que tenemos la primera enmienda que permite la libre expresión, hay cosas que no se pueden decir, porque si se dicen, te botan de tu trabajo, te cierran tu micrófono, te cortan la lengua y te quitan la pluma. Oye, esa película yo la vi. Esa película yo la vi personalmente. Pero bueno, de cualquier manera, yo quiero hacerle la pregunta a ustedes que le hice a los televidentes y a los radioescuchas, hasta ahora que estamos en vivo a través de la radio y la televisión. ¿Quién gana la contienda electoral? No la final, sino dentro del Partido Republicano. ¿Creen ustedes que Donald Trump va a ser el candidato del partido? ¿O la jugarreta del artículo 40 va a funcionar a partir de que no hay? ¿O la amenaza de Trump hoy, hace más de dos horas aproximadamente, diciendo que si no gano yo, va a haber muchas protestas y el país se va a virar al revés? ¿Todo eso es factible? ¿Todo eso va a pasar? Mira, yo creo que en estos momentos es muy difícil parar a Trump. Estamos hablando desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque Ted Cruz ayer no sube la loma. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se la van a jugar con Casey, que ganó Ohio? Pero, ¿primer estado que gana? No, el único. Casey, yo no creo que sea el candidato realmente. Pero bueno, pero tiene por lo menos Ohio en la mano. Aunque tú dirás, el otro tiene a Texas. Pero yo no sé lo que va a usted. De manera rápida, ¿va a ser Trump el candidato? En este momento yo no veo cómo lo pueden parar. Eladio, me quedan segundos nada más. Hay muchas formas de, como dicen los americanos, despellejar un gato. Aquí hay varias soluciones alternativas, opciones que pueden entrar en juego. Entre ellas, negociar con Trump un candidato vicepresidenciable o decirle a Trump que vaya de vicepresidente y que ellos pongan a otro. Hay muchas cosas que se pueden negociar. Super interesante. Llegó el momento, yo digo, que se dio la arrancada para las alianzas. En este momento, se dio la arrancada para las alianzas en el Partido Republicano y es lo único que yo creo que va a ser factible. Quiero agradecerle a los dos haber estado conmigo acá en el programa. Que se repita la visita. Es super interesante siempre conversar con usted y apréndese el camino. Eladio Armesto, amigo mío, apréndase el camino. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en este programa. Todo debate. Antes, un importante mensaje para ustedes porque la mueblería que hoy disfrutan los hispanos en el sur de la Florida es Lins Forage. Usted puede disfrutar con los mejores muebles, los mejores diseños, los mejores precios. No le van a correr el crédito. Vaya por allá. Le van a dar a ustedes las mejores ofertas. Dígalo bien el programa y lo escuché en el programa de Nelson Rubio para que puedan obtener descuentos espectaculares. Diseños clásicos, diseños modernos. Sobre todo la entrega en el mismo día. No le van a pasar el crédito. Hay excelentes programas de pagos. Así que usted tenga en cuenta a Lins Forage. Gracias a Marco, el propietario de Lins Forage, por apoyar este programa y permitir que... Yo soy cliente de Lins Forage. Ya está. Usted lo reconoce. Yo soy cliente y puedo asegurar de que lo que no esté en el showroom, ellos me lo buscaron. Así es. Así es. Ya saben ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. El Benzei Restaurant. La mejor cocina española en Miami. Si, que muño, van a pasar vibranco en практически a la luz. Cuardos técnicos en Miami. Son O'Neill. Es tiempo. El Benzei Anna.